Maricru la mosita, la más bonita del barrio de Santa Cruz Del viejo barrio judío, rosa al florío, la ha dado su rosa de luz Y desde la Macarena, la vienen a contemplar Por su carita morena, hizo a los hombres soñar Pero solo hubo un hombre, que con pena lloró Y marijo su nombre, y esta copla cantó Ay, Maricru, Maricru, maravilla de mujer Del barrio de Santa Cruz, tú eres un rojo clave Y mi vida solo eres tú, y por jurarte yo eso Me dita en la boca un beso, que aún me quema Maricru Fue como pluma en el viento, y este juramento a su querer traicionó De aquellos brazos amantes, huye inconstante Y a mucho después se entregó Señorito con dinero, la lograron sin tardar Su cuerpecito hechicero, hizo a los hombres pecar Y una noche de luna, el silencio rompió La guitarra moruna, y una voz que cantó Ay, Maricru, Maricru, maravilla de mujer Del barrio de Santa Cruz, tú eres un rojo clave Y mi vida solo eres tú, y por jurarte yo eso Me dita en la boca un beso, que aún me quema Maricru Sigue Maricru Maricruz, maravilla de bue, del barrio de Santa Cruz Tú eres un rojo clave y mi vida solo eres tú Y por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso Que aún me quema Maricruz Ay Maricruz, Maricruz, ay Maricruz Ay Maricruz, Maricruz, ay Maricruz Ay Maricruz, Maricruz, ay Maricruz